A la 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 Quisiera ser el dueño del Pacto de tu boca, quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz, no te has preguntado alguna vez y la verdad si siente el viento debajo de tu ropa, cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo de la fiesta de tu piel, si se tira la sal, la sola se tira la arena, me da pena, quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas, quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín, tu alegría de la fiesta de tu piel, son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser sincero. Apuesto a que te pierdo, con esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor, ay yo no sé, te has preguntado alguna vez por preguntar, que es lo que quiero, por que motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio, si en realidad entiendo solo nos queremos, y si a la noche como a mi le duele tanto desear de lejos, si sentirá la sal, la sola se tira la arena, me da pena, quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal, quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín, tu alegría de la fiesta de tu piel, son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser tantas cosas, tantas cosas quisiera ser, quisiera ser tu hombre, quisiera ser tu rey, quisiera ser tantas cosas, Nena, tantas cosas quisiera hacer Y estar contigo de día a de noche Y hasta el amanecer Quisiera hacer tantas cosas Yo, tantas cosas quisiera hacer Ay, quisiera hacer tantas cosas Tantas cosas quisiera hacer Oye, acuérdate que soy el tuyo, mami Dile que te vas conmigo, dile que no quieres nada Que se quede con la funda, que se quede con tu almohada Dile que te vas conmigo, dile que no quieres nada Dile que botaste el celular, que no quieres más llamadas Dile que te vas conmigo, dile que no quieres nada Todo lo que te compro, devuélveselo, dile que no quieres nada El perdió, perdiste El perdió, yo lo siento por ti El perdió, porque tú nunca le diste Lo que yo siempre le di El perdió, ay, ya no puedes El perdió, si pa' la otra El perdió, hay una pila de mujeres Es que ahora no se toca El perdió, ay, por ti no siente nada El perdió, ya se acabó El perdió, tú le cantabas balada Yo la puse a bailar guaguantó El perdió, caramba muchacha El perdió, el perdió El perdió, el perdió, la puse a bailar guaguantó El perdió, el perdió, la puse a bailar guaguantó